¡Loco Raco a dormir bien! ¡Yeah! ¡Liz con la chica! ¡Oh fuck! ¡Lito pa' la paja! Yo vivo mi vida, como me de la gana Y no me importa, hasta yo también de nada Mi vida con usted, de este movimiento Representar, tras de los muestros Yo vivo mi vida, como me de la gana Y no me importa, hasta yo también de nada Mi vida con usted, de este movimiento Representar, tras de los muestros ¡Yeah! Soy un chungo, yo represento todo hispano Centro en Sudán, norteamericano Lejos de la costa, pacífico y atlántico Yo soy un perro rabioso y asioso Se me cae la baba prenda de un micrófono Mexicano, chicano y mafioso Yo tengo sueños, soy muy ambicioso Yo quiero, soy muy orgulloso Nueva generación, de nosotros Las escuestran en el barrio o en el polo Fuimos pelones, tumbados así somos Y no me importa la gente, llega la pincha gente Soy un delincuente, hasta la pincha muerte Le he dedicado mucho tiempo de mi vida Juego con control y desempeño Seguiré el movimiento Yo vivo mi vida, como me de la gana Y no me importa, hasta yo también de nada Mi vida consiste, de este movimiento Representar, tras de los nuestros Yo vivo mi vida, como me de la gana Y no me importa, hasta yo también de nada Mi vida consiste, de este movimiento Representar, tras de los nuestros Y hace los caer, se rompen como un papel Mientras avanzamos comienza a retroceder ¿Qué mierda me estás mirando? Traga tus palabras, Chile y México al mando Seguimos fuerte y claro, pero quieres batallar los guerreros Dime si es a puños, como quieras a los pistoles Traga tus fierros y dime sus calibres Yo lanzo mis rimas que son inventibles Cuántos perros son los que las traje Yo pa' al punzea, no invento la palabra No me canto, de túmbalo usted de payaso Dime que le hay ganao Si reconozco el falso con los ojos fetao Tú dices ser de arriba Lo único que tienes en la mente es podrida Déjalo que hable Son de esos toyacos que la lengua se muerde No pueden ser más que la historia del momento Si con una rima muerden todo el pavimento Le ocupas al viento y guardas box y que no Tú eres típico, yo soy alien y que no Me va a decir que no Esperame un segundo mientras yo prendo este porreo ¡Esto fue! ¡Chili México! ¡Ya, las cabras chicas! ¡Chiquis cabeza! ¡Chiquis cabeza! ¡Chiquis cabeza! ¡Chiquis cabeza! Gracias.